MESA DE ANÁLISIS POLÍTICA Y ACTUALIDAD Está como siempre a esta hora con ustedes, Alberto Franco. Hoy nos acompaña en el estudio del campus de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil el doctor Carlos Estarellas Velázquez, jurisconsulto internacionalista, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Obtuvo un máster en pensamiento estratégico y perspectiva para la educación superior en la UCSG. El doctor Estarellas también tiene un doctorado de la Universidad de La Habana. Ha desempeñado varios cargos públicos como subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores del Litoral, con rango de embajador por tres ocasiones, entre otros. La Oficina Internacional de la Corte Permanente de Arbitraje designó a cuatro ecuatorianos como miembros del organismo internacional, con sede en la Haya, Países Bajos. Los nuevos árbitros son Carlos Estarellas Velázquez, Gonzalo Salvador Holguín, José María Pérez Nelson y Diana Salazar Méndez, actual fiscal general del Estado. La postulación de los cuatro expertos en derecho internacional, una de las condiciones para la designación, fue realizada por el Gobierno del Ecuador a través del Ministerio de Relaciones Exteriores el pasado 22 de noviembre. Hoy vamos a revisar la trascendencia y lo que significa haber sido elegido para tan importante cargo. ¿Cuál será su rol? ¿Qué es un tribunal de arbitraje? ¿Cómo se logra una designación de esta Corte? En fin, todo aquello que el público quiere conocer. Bienvenido, Carlos. Nos congratulamos por tu presencia. Muchas gracias, Alberto. Muy gentil por la invitación. Carlos, yendo de lleno al tema, ¿qué significa ser miembro del Tribunal de Arbitraje de la Haya? Bueno, es un alto honor, no sólo porque este tribunal es un tribunal antiguo dentro de los organismos internacionales, sino también porque se analiza con profundidad las hojas de vida que propone el Ecuador. Y porque además no siempre el Ecuador logra que sus proposiciones en órganos internacionales sean aceptadas. Yo podría, a ti que te gusta tanto la historia, ponerte dos ejemplos. En los años 70, el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara propuso la candidatura del doctor Andrés F. Córdoba como ministro de la Corte Internacional de Justicia. El doctor Andrés F. Córdoba era un distinguido ecuatoriano, encargado del poder, rector de la universidad, escritor de varios libros, incluso tenía uno magnífico ya de mayor que se llamaba mis primeros 90 años. Sin embargo, la candidatura no obtuvo los votos necesarios, no tuvo la aceptación, siendo un ecuatoriano de primera. En el gobierno del doctor Osvaldo Hurtado, el canciller ecuatoriano de esa época, Valencia Rodríguez propuso la candidatura, Luis Valencia Rodríguez, de el doctor Carlos Julio Rosemena Monroy, expresidente del Ecuador, distinguido político y ecuatoriano brillante, para secretario general de las Naciones Unidas. Sin embargo, el Ecuador no pudo conseguir los votos y se eligió, creo que en esa época, al señor Pérez de Cuellar, que representaba al Perú. Con esto te quiero decir, Alberto, que es a veces muy difícil, digamos, obtener que esas presentaciones de candidaturas sean aceptadas. Y en este caso, el Ecuador ha podido conseguir que se nombren los árbitros en este organismo de tanta importancia internacional. ¿Qué temas nomás trata el Tribunal de La Haya? El Tribunal, que está en el Palacio de la Paz, en La Haya, y el Palacio de la Paz está dividido entre la Corte de Justicia Internacional y la Corte Permanente de Arbitraje, trata todo lo que es conflicto entre Estados, conflictos por fronteras, inversión, derechos humanos, es decir, una variedad bastante amplia, en el cual el medio de solución pacífica, que es el arbitraje, es la mejor vía, porque obviamente se selecciona un tribunal arbitral y este tribunal arbitral, luego de analizar los casos, emite lo que tú conoces bien con el nombre de la sentencia arbitral, que es el auto-arbitral. Auto-arbitral. Entonces, es un proceso, digamos, en lo cual se estudia mucho y que ha tenido hasta este momento mucho éxito. Este tribunal de mediación arbitral consta de cuántos miembros? Depende de los estados, se pongan de acuerdo para solicitarlos, obviamente se escogen a los miembros, hay una lista de árbitros permanentes por país, y de ahí se escoge los árbitros para la conformación del tribunal. ¿Ustedes son árbitros permanentes? Árbitros permanentes. ¿Hasta cuándo dura este nombramiento? El nombramiento que me llegó de la Haya dice que dura seis años, y esto significa que el momento en que somos elegidos para un arbitraje determinado, tendríamos que viajar a la Haya y estar en el proceso del arbitraje hasta que se termine. ¿Esta designación no implica que tú tengas que irte a vivir allá o solamente vas en los casos en los que el tribunal manifiesta que tú formes parte de estos tribunales de conciliación? Sí, lo importante es que no significa que yo tenga que irme a vivir a la Haya, salvo el caso de ser seleccionado para un arbitraje específico. Es decir que podría ir de ser seleccionado algunas veces, pero no tengo la necesidad de permanecer todo el tiempo en la Haya, lo cual pues complicaría mis actividades académicas y mis actividades profesionales. Estos tribunales que se designan, estos árbitros que se designan en representación del tribunal de arbitraje en general y que forman parte de estos tribunales de arbitraje, son los que conocen casos como los de la OXI, los de Occidental, etcétera, en los cuales el Ecuador ha sido, ha perdido normalmente. Porque se tratan también temas de inversión y sé que estos casos se han tratado en la Corte Permanente de Arbitraje. Obviamente ahí el Ecuador tiene que actuar a través del abogado del Estado, que es el Procurador General del Estado, y él a su vez contratará abogados para poder hacer esa exposición dentro de la Corte. Dentro de tu perspectiva, ¿cuál es el peso internacional que tiene el Tribunal de Mediación y Arbitraje de la Haya? Bueno, es un peso inmenso el del arbitraje. En primer lugar, Alberto, por el tiempo. No es un tribunal muy nuevo, es un tribunal que ya mantiene bastante tiempo. En segundo lugar, por el prestigio de las personas que lo han conformado, y en tercer lugar, porque han sido los arbitrajes muy estudiados para poder dar el laudo arbitral. Entonces, eso lleva a una serie de cosas que han sumado a favor de este organismo internacional. Digo esto porque a veces hay organismos que de una u otra manera, con el tiempo, en lugar de formarse mejor, ha perdido prestigio. En este caso, no. La Corte ha mantenido su prestigio y ha cumplido y cumple un papel en beneficio de la comunidad internacional. ¿Cómo se implementan los procesos en cada país para poder designar a los miembros y saber de que o es fijo de que cada país tiene cuatro delegados, cuatro miembros de la Corte de Mediación o vienen la designación puede ser variable en número o puede no tenerlos? De hecho, la designación puede ser variable e incluso no tenerlos. En este caso, la política internacional ecuatoriana logró que ingresen cuatro personas. Qué bueno. Yo, el año pasado, viajé con un grupo de alumnas y de alumnos a un seminario de la Corte Penal en Holanda y después me entrevisté con el embajador que lo había conocido aquí en el Ecuador cuando yo estuve en el Ministerio de Relaciones Exteriores que era el embajador Buccelli ya no está en Holanda y él me contaba en ese momento fíjate cosas en la vida lo difícil que era la designación en la Corte Permanente de Arbitraje. Fue una conversación con los alumnos de la Católica que conmigo y él decía a mí se me hace muy difícil conseguir que el Ecuador designe árbitros permanentes y señalaba una serie de cosas lo difícil que es el análisis de la hoja de vida digamos le hacen un seguimiento y que él estaba en esa función y que parecía que no lo podía conseguir. No tenía yo ni idea que un año después iba a estar designado árbitro de esa Corte. ¿Y quién hace ese análisis? El Ministerio de Relaciones Exteriores lo plantea a través del embajador lógicamente. El embajador hace el respectivo cabildeo y quién designa. Es la misma Corte de la Haya. Es decir en este caso el Ministerio hace la proposición y esa proposición como bien lo señalaste Alberto va hacia el embajador y el embajador pues formalmente lo propone pero eso no significa de ninguna manera que los nombres propuestos por el Ecuador tienen que ser designados es decir no es algo de hecho que tengo que designar sino que obviamente analizan cada uno de los perfiles en mi caso te cuento fue algo que no lo tenía pensado el año pasado el Ministerio de Relaciones Exteriores me pidió el currículum yo estaba en una situación familiar muy grave mi madre estaba muy enferma falleció en diciembre y hace una semana semana y media recibí una carta de la Haya en la cual me designaban árbitro entonces no lo esperé obviamente lo entendí como un reconocimiento y dedicación a la cátedra universitaria en la parte internacional por más de 30 años y a la investigación de estos temas tú muchas veces has tenido la gentileza de entrevistarme sobre los libros que escribo en Derecho Internacional entonces entendí o por lo menos pensé que era por eso que se había dado mi designación no conozco a las otras personas que están también ahí tengo entendido que hay un distinguido embajador de carrera un abogado y que también está la fiscal general del estado pero no conocía ni siquiera del grupo que fue propuesto interesante esto precisamente para hablar de lo que significa dentro del proceso de vida de un abogado una designación de estas volvemos en el siguiente bloque muchas gracias es momento de hacer una primera pausa en mesa análisis política actualidad regresamos en breve no se vayan gracias por seguir en nuestra sintonía nos encontramos junto al doctor Carlos Estarellas Velázquez internacionalista y ahora miembro de la corte permanente de arbitraje en la Haya Carlos ¿qué significa qué significa para un profesional primero lo vamos a ver en la parte personal y luego en la parte pública ¿qué significa para un profesional con tantos años de experiencia como tú los tienes el haber llegado a esto significa una distinción o significa un paso más de trabajo y formación para mí primero es un alto honor es un alto honor formar parte de un tribunal de ese prestigio en segundo lugar como te decía anteriormente un reconocimiento a la investigación en la parte internacional yo hace mucho tiempo me dediqué hace más de 30 años a la cátedra universitaria en derecho internacional pude haber escogido otras materias pero solo me dediqué a la parte internacional después fui ex becario de la organización de estados americanos en mi actividad particular yo hago derecho internacional privado estoy he sido como tú mencionaste tres ocasiones subsecretario de relaciones exteriores aquí en Guayaquil soy parte del cuerpo consular como director de protocolo es decir toda mi vida y escribo permanentemente sobre libros de derecho internacional es decir me he dedicado a esta área y para mí es un reconocimiento de haberlo de haberme estado permanentemente dedicado a la investigación jurídica pero en la parte internacional en el área internacional así es dentro de esto está bien eso eso va en la parte privada de tu ejercicio profesional y en la parte pública dentro de la estructura del estado ecuatoriano que representa para el estado ecuatoriano el el que tú tengas esa posición bueno es para la política internacional ecuatoriana un logro no sólo el mío de todos los que han sido designados árbitros es un logro tener funcionarios internacionales y quizás esa Alberto es uno de los puntos débiles del ecuador porque Perú Chile Brasil etcétera Argentina si tienen funcionarios internacionales en los diversos organismos que hay lamentablemente el ecuador los tiene pocos y eso le hace mucho daño al ecuador porque estamos en un mundo globalizado entonces por ejemplo en la corte penal internacional tengo entendido que hay uno o dos algo así y así podría ir hablando la organización mundial de la salud para señalar algunos casos los otros estados si han logrado que independientemente de las embajadas los consulados etcétera tengan funcionarios internacionales porque el ecuador pues puede digamos hacerse conocer en ese aspecto y eso no ha existido lamentablemente a pesar de que han existido sí casos aislados de mucha importancia Leopoldo Benítez Vinuesa fue presidente de la asamblea de las naciones unidas e hizo un papel digamos muy muy importante Diego Cordobés fue subsecretario de las naciones unidas Galo Plaza Salazo fue secretario general de la OEA pero en tanto organismo internacional que hay ahora es fundamental para la política internacional ecuatoriana designar proponer funcionarios ecuatorianos que formen parte de esos organismos definitivamente para poder tener alguien que hable a favor de este país ¿qué significa hablando en el contexto jurídico en el contexto de abogados ¿qué significa la jurisdicción internacional? bueno el mundo actual está globalizado a consecuencia de de la primera guerra mundial viene la aparición de la liga de naciones o sociedad de naciones que se destruye en el 45 sí porque no tenían digamos no tuvo mecanismos de acción vino la segunda guerra mundial y terminó con ello a partir de digamos el término de la segunda guerra mundial se conforma la organización de naciones unidas la organización de naciones unidas el ecuador fue parte originario digamos de esa organización estuvo magníficamente representado a través de Galo Plaza Lazo y Camilo Ponce Enríquez dos ecuatorianos distinguidísimos que formaron parte primero en la conferencia de Chapultepec que se dio para los países latinoamericanos y después en la asamblea en San Francisco entonces de ahí de ahí salen una serie de organismos de la organización de naciones unidas organismos de trascendencia en la cual los estados partes acceden a que estos organismos intervengan solo para mencionar en el caso de las naciones unidas está el ACNUR que es el alto comisionado de refugiados con lo cual todos los estados cooperan en el momento que dan refugio hoy que hay una gran cantidad de refugiados por todo el mundo está la OIT que es la organización internacional del trabajo está la FAO que es para la agricultura está la UNESCO que es para la educación solo por mencionar una serie de organismos hay alguna de derechos humanos tengo entendido también claro hay una comisión de derechos humanos en las naciones unidas de la cual formó parte un ecuatoriano muy brillante que es el embajador Jaime Marchand tuvimos también un alto comisionado de derechos humanos que fue el embajador se me fue en este momento el nombre Ayala el embajador Ayala que fue canciller del Ecuador entonces ¿qué significa que nosotros aceptamos al formar parte de estas organizaciones internacionales que estas organizaciones en sus aspectos en sus temas son las que van a coordinar dirigir justamente los problemas que pueden ocurrir ¿cuál es la diferencia jurídica entre esa jurisdicción a la que nosotros accedemos por ser parte de la ONU y la jurisdicción que tiene la Unión Europea? Jurídicamente las Naciones Unidas es un tratado ley es un tratado ley porque nos ponemos de acuerdo por conformar esa organización en San Francisco y eso después es ratificado por los estados y en octubre se conforma legalmente la organización de Naciones Unidas entonces es un tratado ley la Unión Europea se basa en un tratado marco es un tratado es un tratado marco en general como se da esta unión comienza a unirse con la parte económica la comunidad del carbón y del acero entonces a través del carbón y del acero van uniéndose posteriormente conforman lo que es la comunidad económica europea y hoy se llama la Unión Europea y se basa en que este tratado marco está sobre las constituciones tú que eres un experto en la parte constitucional las constituciones son de dos tipos monistas y dualistas y la mayoría de las constituciones europeas parte de la Unión Europea son digamos monistas por lo cual los tratados están sobre las constituciones son tratados de aplicación obligatoria eso todavía no pasa en el Ecuador porque en el Ecuador dicen que el único tratado de cláusula abierta de aplicación directa son los tratados de derechos humanos pero en la Unión Europea que es un tratado marco de integración los tratados son obligatorios y hay un libre paso de personas y de bienes y una política común en todos los aspectos de la Unión Europea ¿Hasta qué punto una resolución del tribunal de arbitraje tiene carácter coercitivo? Lo que pasa Alberto es que solo se va al arbitraje de consumo si no es de consumo no puede uno ir al arbitraje entonces una vez que nos ponemos de acuerdo decidimos digamos que se conforme un tribunal y se designan ese tribunal de los miembros permanentes que hay en la corte es obligatorio el laudo arbitral ahora dentro de ese laudo hay dos recursos el recurso de interpretación que dice digamos no entiendo el laudo interprétenme el laudo y el recurso de revisión ante quién ante el mismo ante el mismo tribunal luego de que se ha ejecutado perdón luego de que ya es obligatorio el laudo que ha pasado el último recurso ¿de qué medios disponen los países para lograr la aplicación? por ejemplo dos países y entraron de consumo entraron lo aceptaron llegó el laudo diciendo no tú no tienes la razón tú sí la tienes y el que no la tiene de repente dice no, no lo cumplo no por eso te digo hay dos recursos el de interpretación que dice bueno interprétenme el tribunal se ratifica y el de revisión en tanto en cuanto han encontrado una situación que los árbitros no conocieron y que sería de tal naturaleza que cambiaría el laudo eso es muy difícil encontrar ahora los estados los estados actualmente han madurado y frente a un laudo que tiene una fuerza obligatoria lo cumplen el ejemplo es varios hay varios laudos que han sido de cumplimiento obligatorio es decir existe la madurez de los estados de que al ir a una corte de este tipo de importancia como la corte permanente esa decisión a favor o en contra tendrá que cumplirse no han habido casos de estados de que no quieran cumplir una decisión arbitraria de los que yo he revisado todos han cumplido y en el supuesto y eso es parte de la madurez que hay de los estados actualmente que tienen como base el estado de derecho entonces antes de muchísimo tiempo en la historia cuando no me daban digamos un laudo iba a la guerra me recuerdo en este momento a ti que te encanta la historia cuando fueron se pidió el arbitraje entre los reyes de España en la época de Loy Alfaro y se digamos se enteró yo no sé cómo porque no había pues correo electrónico celular entonces whatsapp en el ecuador se enteran de que el laudo era en contra del ecuador y en esa época nos daban por lo menos 20 veces más de lo que es el ecuador actualmente 20 veces más sin embargo Alfaro se enteran se unen los liberales y los conservadores van a la frontera con el Perú y los reyes de España pues se abstienen de dar el fallo interesante estos hechos históricos que tienen que ver con la mediación hacemos una nueva pausa en mesa análisis política actualidad recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales nuestra página de facebook es ucsgtv y en twitter dijiste ucsg-tv volvemos inmediatamente nos vemos en el próximo Estamos de regreso en Mesa de Análisis Política de Actualidad. Continuamos junto al doctor Carlos Estarellas Velásquez, nuevo miembro de la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya. Carlos, para que el público entienda, ¿cuál es la diferencia básica entre la justicia de mediación y arbitraje y la justicia que podríamos llamar ordinaria? No nos situemos en La Haya, situémonos aquí por lo pronto para luego transferirnos a La Haya. Claro, lo que pasa es que el arbitraje, la mediación, la negociación directa en la parte internacional son medios de solución pacíficas de las controversias. Acuérdate que en el derecho internacional, tú que lees tanto en medios pacíficos y medios coactivos. Entonces, los medios pacíficos son la negociación, los buenos oficios, la mediación y el arbitraje. Eso lo diferencia de la justicia ordinaria. Es más, esto que esté en el campo internacional hoy se ha trasladado a la justicia de otros países, donde hay cámaras de arbitraje, sistema de mediación, etcétera, etcétera, que a veces van mucho más rápido que la justicia ordinaria, por todos los problemas que tiene la justicia ordinaria. ¿El proceso de arbitraje implica medios de prueba, medios de alegatos, etapas de cada una? Claro. La diferencia es, en la parte internacional, que el mediador es un asesor. Ya. El árbitro es un juez. Entonces, yo me acuerdo que cuando estábamos en el problema con el Perú, y se pensaba en un arbitraje, había algunos distinguidos ecuatorianos que decían, no, mejor vámonos a una mediación, porque el mediador es un asesor y no necesariamente es obligatorio en la parte internacional acoger la mediación. El árbitro es un juez y dicta una sentencia que es el laudo arbitral. En el caso de arbitraje, ¿cuántos árbitros conforman un tribunal? Bueno, las partes en conflicto proponen el número de árbitros. A veces, yo quiero tres, yo quiero dos, es decir, ahí se conforma el tribunal, el tribunal arbitral. Y al hablar contigo, me acuerdo que el doctor Diego Cordobés, que era canciller, propuso el arbitraje en el asunto del Perú, y propuso el arbitraje del Papa. El Papa era Juan Pablo II. Incluso se hizo gestiones, yo leí el libro del doctor Cordobés, y que un distinguido sacerdote ecuatoriano, Monseñor Juan Larreolguín, viajó al Vaticano, dicen que habló con el Papa. Pero no pudimos llegar al arbitraje, porque el Perú no quiso el arbitraje. Y el arbitraje solo se llega de consumo, es decir, de acuerdo con las partes. El Perú, en la época de Fujimori, con gran habilidad, comenzó a hablar de un peritaje. Y el peritaje no es medio de solución pacífica de las controversias. Y el Papa, que es el jefe de la Iglesia Católica, y jefe del Estado del Vaticano, de acuerdo con el Tratado de Letrán, no podía ser perito. Entonces eso nos impidió que ante la propuesta del canciller Diego Cordobés, se logre un arbitraje papal en el proceso Ecuador-Perú, que hubiera sido mucho mejor de lo que se logró con el Perú. Que si bien es cierto que se logró la paz, el Perú se llevó todo. Se llevó la persona profunda del Ecuador que había buscado por 50 años. Ganó en la mesa de negociaciones lo que ganamos nosotros en batalla. En batalla. Y digo esto porque ahora sí habla tanto de que Maguat hizo las cosas bien, etc., etc., y que lo del Perú fue bueno. Lo del Perú fue bueno porque se cerró, porque vivimos en paz. Pero la negociación fue pésima, porque el Perú se llevó todo y el Ecuador no ganó nada. Se quedó con un kilómetro cuadrado tierra adentro, nada más. Que no nos pertenece, es decir, es propiedad privada del Perú. Es propiedad privada del Perú, así es. Dentro de esto, dentro de las estructuras, tú has señalado claramente que hay diferencia entre la mediación y el arbitraje. ¿En qué momento se podría recurrir al uno o en qué momento se podría recurrir al otro? La Corte es solo de arbitraje. Ya. Pero los estados, como medio de solución, pueden buscar en un conflicto una mediación. Incluso es, digamos, pueden ir estados, pueden ir subiendo. Puede haber una negociación directa cuando hay un conflicto y fracasa la negociación directa, porque para la negociación directa hay que desistir de posiciones originales. Y mientras no desistes, se rompe la negociación. Entonces se puede ir a los buenos oficios, que es cuando un tercer estado, o personalidad internacional, no propone nada, pero te vuelve a llevar a la mesa de las negociaciones. O puede ser que el que hizo los buenos oficios se convierta en mediador y, por lo tanto, proponga una solución a los estados. Aunque esa solución no es obligatoria para las partes. En el área internacional, es lo que estoy hablando. Y hay la parte mayor, digamos, que es el arbitraje, en la cual los árbitros sí son jueces y dan laudos arbitrales. Los abogados conocemos y hablamos de derecho. Pero existe esto que es, digamos, la concreción del derecho manifestado, que es el proceso. El proceso para llegar al arbitraje, ¿cómo se da? Bueno, las partes tienen que ir, tienen que ponerse de acuerdo para poder llegar, solicitar en este caso a la Corte Permanente de Arbitraje poder ingresar a esta situación, a este proceso. Yo conozco la Corte porque he estado en la Haya, pero todavía no, digamos, he actuado. Pienso en el mes de abril, tengo un viaje preparado, ir a la Haya y conversar sobre esta situación. Pero te lo puedo contar, yo soy miembro de la Cámara de Arbitraje de la UGES. Ya. Y ahí el proceso es que lo pides, una vez que los dos lo piden de consumo, se designan los árbitros, se los sortea y ahí se actúa. Entonces, es un proceso muy similar. ¿Cada uno de los árbitros puede pedir indistintamente la realización de una prueba o tienen que ponerse de acuerdo entre los tres, cinco...? Bueno, siempre el tribunal delibera y se pone de acuerdo sobre las pruebas. Lo importante del arbitraje, digamos, es que las personas que la conforman tienen el conocimiento, en este caso de derecho internacional, para no generar problemas, sino para llegar a acuerdos y viabilizar el proceso. Entonces, eso es fundamental. Y además, que como es arbitraje, va mucho más rápido. ¿El rato en que los estados concurren hasta la Corte Internacional, hasta la Corte Permanente de Arbitraje, presentan una solicitud conjunta o presentan solicitudes independientes que luego se unifican o tienen temas comunes, puntos comunes? No sé cómo es el proceso. Bueno, estoy casi seguro, como te digo, todavía no ha actuado, que los cancilleres llegarán a un acuerdo para ir al arbitraje en un momento determinado que... Y habrá un pedido conjunto. Que puede haber un pedido conjunto. O si no es individual, lo han conversado ya entre ellos, porque si saben que puedo ir a la Corte y puedo llegar a ese acuerdo, es mucho mejor. Espero verlo mucho más de cerca, estar en el tribunal, a actuar y poderte contar punto por punto y en detalle todo esto. ¿La Corte de Arbitraje es dependiente de la Corte Internacional de Justicia de la Haya? No, no. Son dos organismos diferentes. Lo que pasa es que están en el mismo lugar. El Palacio de la Paz, donde está incluso una llama, que es la Llama Permanente de la Paz, es un palacio muy bonito, donde está separado una parte para la Corte Permanente de Arbitraje y otra parte para la Corte Internacional de Justicia. De hecho, en la Haya también está la Corte Penal Internacional, que es la corte que, digamos, sanciona los delitos de lesa humanidad. Pero esa Corte no está en el Palacio de la Paz, está situada en otra edificación totalmente independiente. Ya, la Corte Penal Internacional está en otro lado. Acá está la Corte Internacional. Claro, la Corte Penal Internacional está en otro lado. En el Palacio de la Paz está la Corte Permanente de Arbitraje y la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué ve la UNA? La UNA, bueno, ya entendemos que ve todos los temas relacionados con arbitraje que se solicita desde los estados. Y la Corte Internacional, ¿qué temas trata? La Corte Internacional trata ya demandas que no necesitan la parte arbitral, sino que son demandas entre estados. Por ejemplo, el asunto que se dio entre Bolivia y Chile, que en este momento lo estoy acordando. La Corte tiene dos fases. Es una fase oral, después tiene una fase escrita. Tengo entendido que la Corte Internacional de Justicia está conformada por 15 magistrados. Entonces es otro tipo. ¿Que actúan conjuntamente, que actúan permanentemente? Sí, que están ahí, viven permanentemente en Holanda, en La Haya. La Corte Penal Internacional, en cambio, está en otro lado y esa solo atiende, como toda Corte Penal con un fiscal, con jueces, solo atiende casos de delitos de lesa humanidad. Lamentablemente, la Corte Penal Internacional no ha sido ratificada por todos los estados. Por ejemplo, Estados Unidos no la ha ratificado. Tengo entendido que Israel tampoco la ha ratificado. De lo que conocía México en Latinoamérica, tampoco lo había ratificado. No sé por qué, no sé si ya lo habrá hecho. Es decir, en la Corte Penal Internacional hay un caso muy interesante. La Convención del Mar, que es la Conve Mar, tiene más estados suscritos que la Corte Penal Internacional. Es algo que llama la atención por la trascendencia que tiene la Corte Penal Internacional. Interesante. Precisamente para ver luego bajo qué estatutos se mueven estas dos cortes, volvemos en el siguiente bloque. Hacemos una última pausa, un mes de análisis, política y actualidad y regresamos en breve. ¡Gracias! Continuamos en nuestro último bloque en Mesa de Análisis Política de Actualidad en que estamos tratando de conocer cómo funciona la Corte de Arbitraje Internacional en donde el doctor Carlos Estarellas Velázquez ha sido nombrado árbitro permanente. Carlos, este mundo en el que vivimos cada día presenta las más extrañas formas de conflictos. Te pongo un caso. Si hubiera una discusión entre particulares, ¿la conoce la Corte de Arbitraje o tiene que ser solo entre estados? No, es entre estados, no es entre particulares. Es entre estados. ¿Ah, si esos particulares sean, en un supuesto no consentido, Google y Huawei? Bueno, aquí solo si los estados presentaran el problema. Ahora, lo que sí puede hacer la Corte de Arbitraje es si es una empresa internacional de un estado en contra de otro estado, digamos. Ya. Pira un arbitraje en ese sentido, pero particulares, como personas particulares, no. Huawei contra el estado ecuatoriano. Bueno, en ese caso, si buscan un arbitraje, sí podría la Corte entender como tal. El conflicto de personas o violación de derechos de las personas va más a las Cortes de Derechos Humanos de la región. Por ejemplo, en nuestra región, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está en Washington. Entonces, si yo veo que el estado como tal me quita mis derechos, yo puedo demandar al estado a través de la Corte. En Europa también hay la Corte de Derechos Humanos Europeas, pero esas son situaciones completamente distintas. El arbitraje que está en la Corte Internacional de Arbitraje tiene que estar regido por algún estatuto, por alguna ley. ¿Cuál es esa ley? Hay varios estatutos, varios estatutos que me han hecho llegar y los estoy analizando, y te los voy a hacer llegar. Muy gentil. Van señalando muy claramente cuál es el proceso con relación a todos estos casos. Es decir, todo está arreglado. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es seguir una aplicación ya señalada. Son varios reglamentos que me han hecho llegar y ahí está arreglado en general todo el proceso. Es decir, todas estas preguntas que tú, digamos, has hecho, están señaladas y regladas en esos estatutos, en esos reglamentos. Pregunta indiscreta. Y tú vas a utilizar todo ese conocimiento que estás adquiriendo, porque significa un aprendizaje, en favor de tus alumnos, ¿cómo lo vas a incluir en tu cátedra? Sí. Bueno, yo lo vengo haciendo, y he tenido tu apoyo muchísimas veces aquí, con la Cátedra de Derecho Internacional. Yo hago siempre los simulacros de Derecho Internacional y he llevado a los alumnos a las Naciones Unidas. Estuvimos cuando el gobierno ecuatoriano asumió la dirección, creo que era del grupo 67, algo así, y nos encontramos con el presidente Correa asumiendo esa dirección. Bueno, obviamente, las Naciones Unidas, el presidente Correa estaba abajo y nosotros con los alumnos estábamos en la parte de arriba, en la parte de los asesores. Entonces, ellos pudieron ver cómo es las Naciones Unidas. He ido ya dos veces a la Haya, auspiciados, digamos, por el Honorable Cuerpo Consular de Guayaquil, y en algunos casos por la universidad, para ver todos estos organismos. Es decir, hemos estado en la Corte de Arbitraje, hemos estado en la Corte Internacional, hemos estado en la Corte Penal, y creo que eso hace que ellos no solo vean la teoría del Derecho Internacional, sino que vayan a la práctica. Ahora, como profesor de Derecho Internacional, con el área de Derecho Internacional, estamos proponiendo una maestría en esta área también a las autoridades de la universidad. Es decir, de una u otra forma estamos tratando de que se conozca mucho más. Con esta designación trataré de ver la posibilidad de por qué no se hagan pasantías de los alumnos en la Corte Permanente de Arbitraje. Sería una aspiración para la universidad muy importante. Y asimismo, por qué no traer miembros de la Corte a conversar aquí con los alumnos de la universidad. Son algunos de los planes que los tenía y que los converso contigo, y pienso conversarlos con el rector y las autoridades de la universidad, y ojalá tener el apoyo. Yo tengo la impresión, y creo que es impresión de que tiene la mayor parte de las personas, de que el cuerpo diplomático ecuatoriano tiene muy poca presencia de personal costeño. ¿A qué se debe que los costeños no entren tanto en el sistema diplomático? ¿Hay una especie de quemeimportismo o por el diferente tipo de vida que manejamos? ¿Por qué es? Mira, este gobierno reabrió la academia diplomática, donde se preparan los diplomáticos. El gobierno anterior la cerró. Y se tomaron los exámenes aquí en Guayaquil. La coordinadora zonal, que es la economista Gloria Polastri, solicitó que se tomen los exámenes en el cuerpo consular de Guayaquil. Ya. Yo asistí, tuve la gentileza de invitarme. Entonces, eran 40 personas de la corta, de los cuales dieron los primeros exámenes, que eran psicométricos, psicológicos, quedaron en 20. Y este sábado dan los exámenes, digamos, de las materias, los exámenes teóricos. Entonces, es un control que se ha comenzado a realizar. Ahora, lo que tú me decías es, ¿por qué tan poco de Guayaquil? Porque si ganan la opción de ingresar a la academia, tienen que irse a vivir a Quito, porque la academia es en Quito y demora dos años. Entonces, tengo entendido que les dan un sueldo, que para las personas que viven en Quito, pues es un plus. Pero para las personas que viven en Guayaquil es muy complicado. Entonces, ese sueldo no les alcanza. Tendrán sus familiares que, digamos, ayudarlos. Subvencionarlos. Subvencionarlos. Y estar dos años en Quito es bastante complicado. Entonces, eso hace que a veces las personas de Guayaquil no ingresen o no traten de ingresar a la academia. ¿Hay una edad mínima para ingresar a esa academia? Bueno, cuando te gradúas de una profesión, ya puedes ir y solicitar. Hablamos de 23, 24 años. Claro, ahora que las carreras han bajado, es mucho más fácil, se llega mucho más joven. Tú, por tu experiencia de haber sido subsecretario de Relaciones Exteriores algunas veces, por haber estado inmerso dentro de las acciones y actividades de la diplomacia, ¿tú sí recomendarías a los estudiantes como una profesión valedera el entrar en el servicio diplomático ecuatoriano? Sí, yo sí lo recomendaría, Alberto. Yo creo que es importante, que es trascendente representar al Estado y que es hoy por hoy una especialización, es una profesionalización. Aquí habría que dividir. Una maestría en Relaciones Internacionales es un título académico. La academia diplomática es una profesión de por vida. Entonces, yo sí recomendaría, y de hecho les recomiendo a mis alumnos, que participen en la academia diplomática y que formen parte del servicio exterior ecuatoriano. Tú acabas de establecer una cosa, el título académico de una maestría y el acceso a una profesión a través de la academia diplomática. ¿Esto significa que es como una profesión más que se adquiere luego de haber aceptado tu tercer nivel, luego de haber completado tu tercer nivel? Así es. Luego de que uno completa su tercer nivel, puede entrar a la academia y coger la diplomacia como profesión. Es una profesión que comienza con tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, etc., hasta llegar a embajador. El coger una maestría de Relaciones Internacionales es solo un título académico. Lo que pasa es que hoy, como hay tantos organismos internacionales, que es lo que hemos estado conversando contigo, se pueden preparar también, no solo para ser diplomáticos de carrera, sino para estar de funcionarios en estos organismos que son tan importantes hoy en día. Sí, definitivamente la existencia de tantos organismos internacionales permite la presencia de muchos estudiantes por ahí. Carlos, realmente ha sido enriquecedora la conversación que hemos tenido, la charla que hemos tenido. esperamos de que los estudiantes tengan acceso a estas oportunidades que da la vida y a estas posibilidades que tú les puedes permitir a través de tu accionar. ¿Quisieras dar en última instancia un mensaje a esos estudiantes sobre lo que significa y sobre lo que representa? Yo lo que podría decirles es que la única manera de poder llegar a cualquier lugar es a través del estudio, que es la única forma de salir y de llegar adelante. Kant hablaba del deber por el deber, uno debe de cumplir ese deber. Y lo que sí quisiera decirte es que voy a tratar de hacerlo con lo mejor de mis esfuerzos, estudiando mucho más sobre el derecho internacional y sobre el arbitraje, y dejando en alto el nombre del Ecuador, y recordando siempre a mi padre, que para mí es el ideal, a seguir. A quien recuerdo profundamente porque me distinguió con su amistad. Muchas gracias. Una conclusión, Carlos, respecto al trabajo que se realiza en la Corte Internacional de Arbitraje. ¿Alguna conclusión en relación a nosotros, al Ecuador? Es un trabajo serio que lleva mucho tiempo. La Corte como tal es un organismo internacional de bastante tiempo, y voy a tratar de hacer conocer, digamos, en las conversaciones informales y todo, lo que es el Ecuador, lo que representa el Ecuador para nosotros y el reflejo de este país hacia el mundo. Gracias, Carlos. Agradecemos profundamente a nuestro invitado por haber estado con nosotros y a ustedes, amigos, por acompañarnos semana a semana. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa, Mesa de Análisis Política de Actualidad. Los dejo no sin antes entregarles un mensaje por la paz. Busquen la paz, practiquen todo lo que sea posible para llegar a la paz, y a través de esa paz lleguen a la felicidad. Hasta otro momento. Gracias. Mucho. Mesa de Análisis Política de Actualidad